La luna se vino al pueblo y entró por la calle larga con un tambor en los brazos y una copla enamorada con un tambor en los brazos y una copla enamorada un aire dulce de viña se acuró en las madrugadas tejiendo un cerco de sueños con hilachitas de samba tejiendo un cerco de sueños con hilachitas de samba el carnaval de la rioja huele al garroba chancada mientras crece pecho adentro la sombra de la vidala mientras crece pecho adentro la sombra de la vidala el cerro es como un abuelo poncho oscuro frente clara en sus alforjas de piedra ninguna copla le falta en sus alforjas de piedra ninguna copla le falta anoche se me han perdido las penas de mi guitarra ojalá no vuelva nunca no quiere pena la charla ojalá no vuelva nunca no quiere pena la charla el carnaval de la rioja huele al garroba chancada mientras crece pecho adentro la sombra de la vidala mientras crece pecho adentro la sombra de la vidala